Se firmó el convenio entre el Ministerio de Justicia y Paz y la Municipalidad de Corredores, con miras a la creación de un centro cívico por la paz. Este acuerdo se enmarca en un contrato de préstamo con el BID para financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia. En esta firma participó el alcalde de Corredores, Carlos Piales. Como parte del convenio, las municipalidades se comprometen a aportar un terreno con las medidas y especificaciones necesarias. Comunidades que reciben con los brazos abiertos la noticia de que va a haber un centro cívico en sus comunidades. Ya hemos trabajado las estrategias de prevención de la violencia a nivel territorial, es decir, con las propias comunidades, y ahora estamos en el proceso de iniciar todo lo que tiene que ver con la construcción. Nos llena de ilusión que este tipo de infraestructuras llenas de luz, llenas de alegría, espacios de encuentro para los jóvenes, para los niños y las niñas lleguen a estas comunidades a la mano de otras instituciones, como con música, con arte, con deporte, con tecnología. Justamente motores para prevenir la violencia y para asegurar la inclusión social de las comunidades. Hace unos días también se presentaron detalles del centro cívico que se construirá en Pérez Celedón y que estaría listo en 2023.